Si, nos vamos a tomar unos vinos pero con tarjeta de crédito o a robar un banco ¿Por qué? Son caros Vinos de lujo ¿Cuál es el mínimo, Pablito? 2000, 3000, 5000 ¿Estuvo Saraco metido en eso? ¿Quién es tu voz? Justo ahí no ¿Estuvieron Sica y Toscani metido en eso? Estuvieron Sica y Toscani A ver, quiero saber de qué se trata, eh Vinos caritos Estamos súper, súper contentos con la respuesta de Rosario La región, Buenos Aires Y no sé, me atirvo a decir también que el exterior Porque hay mucha gente circulando de todas partes Y que está, bueno, súper contenta con la propuesta Disfrutando de 150 etiquetas premium De las mejores bodegas de la Argentina Con un montón de propuestas también gastronómicas Tienes para elegir desde sushi hasta quesos Fiambres, gastronomía, gourmet De lo que busques Y además un ámbito especial para encontrarse con gente Para hacer sociales Y esta es la primera vez que hacemos una apuesta tan grande, Marifé En cuanto a un evento que nos superó en cuanto a las expectativas Desde el comienzo, ¿no? Porque todas las empresas de primer nivel que nos están acompañando Desde el punto de vista de los sponsors Y después 30 bodegas Como dijo Marifé, 150 etiquetas, la verdad Cuando hablamos de vinos de lujo estamos hablando realmente de lujo Vinos, sí, que tienen un precio no menor a los 50 pesos Cada botella Son vinos de altísima gama Están las marcas número uno de la Argentina Las marcas que se exportan Que toman las personas en el exterior Lo que toman aquí en la Argentina La verdad Estamos súper, súper contentos Si ustedes hacen después un pantallazo con la cámara Van a ver la cantidad de gente que hay Y lo que nos sorprendió es que cuando abrió la muestra a las 5 de la tarde Dijimos, 5 de la tarde, un viernes Muy temprano Una locura Viste que despachó y no para de hablar él Viste que cuando le dijiste eso No, no, porque ¿Habías con todos los computores? ¿Vos fuiste lo que es el sillón? Ahí, les contamos algún detalle Bueno, y el camarógrafo está sobre un sillón que se llama Coco Que es el famoso huevito Como un huevito Como un medio huevo, no se levanta más ¿Cómo se llama el camarógrafo? Es Marianito Mariano, enfocá el que tenés al lado ahora Ese sillón creo que cuesta 7 mil dólares, más o menos Este sillón, 10 mil dólares Este sillón que estamos acá, cuesta 10 mil dólares Vale más que cualquiera de nosotros Es que cualquiera de nuestros órganos Todos, nosotros tres, cuatro Todo esto vale más un departamento Me gusta incomodarla, Marifé Sí Me gusta mucho incomodarla ¿Viste qué linda que está? No, descubrimos que tiene piernas ¿Podés parar, Marifé? Ahora la vamos a hacer parar Le vamos a dar una vueltita Sí, me imagino que es lo que siempre quisiste Yeah Un besote grande a Romy y a Juan 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 ¿Por qué no vino Juan? Porque está operado Tuvo una intervención Se puso Lola ¿En serio? Sí Es bueno Lola Mucho o poco, 90, 100 Como Ford Ah, ok, ok, bien, como Ford ¿Puedes decir un Cablogar? No, ahora no Sí, como por favor Por favor, dale Te lo pedimos por favor Por favor, por favor Cablogarra El cable de la ciudad Pero no tengo voz a esta hora Hace 7 horas que estoy gritando Bueno, acá está Pará Quiero que haga algo El cable de la ciudad No fui porque nunca me invitaron Por eso no fui Porque además me acabo de enterar Que se había hecho No sé quién habrá manejado la prensa Pero nunca me invitaron Así que por eso no fui Sinibio, encantado Qué silloncitos esos, eh No sé si, qué silloncitos esos, eh No sé si, qué sillonclos esos, eh Gracias.